Natalio, un poco complicado el tránsito, pero llegó finalmente. Llegamos, sí, que vengo de la otra esquina, de la otra punta. Viene de la otra punta, viene del sur. Bueno, el principal motivo es porque estamos muy próximos a enero, que es cuando suele modificarse el monto o anunciarse el cambio en cuanto al valor del boleto. Y ha publicado ayer una carta Sergio Massa, no sé si usted la alcanzó a leer, imagino que sí, en donde habla de los perjuicios que puede llegar a tener, en este caso puntualmente Mendoza. Habla de las provincias en general, producto de la no aprobación del presupuesto nacional. ¿Qué hay de eso? ¿Cómo afectaría? Bueno, primero recordemos que cuando asumió este nuevo gobierno, no mandó un presupuesto al Congreso, sino que extendió el de Mauricio Macri del 2019. Ustedes no sé si se acuerdan que hubo una extensión del presupuesto del 2019 y estuvo rigiendo casi hasta el final del 2020, en donde ellos iban haciendo algunas modificaciones particulares, pero en definitiva nunca llevaron un plan de gobierno. El presupuesto no es otra cosa que un plan de gobierno. Luego, para el año 2021, en final del 2020, sí presentan, después de que ellos confiesan que no les gustan los planes, que no hace falta tener un plan económico, el presupuesto es un plan, es la forma en la cual uno define como Estado cómo va a gastar y cómo va a recaudar los recursos de cada uno de los contribuyentes. Pero, por ejemplo, para el caso del transporte, este año 2021, lo que se presupuestó del 2020 para el 2021, en cuatro meses, se agotó. Por lo tanto, decir que si no con presupuesto, este tipo de presupuesto que vienen presentando, que, por ejemplo, el presupuesto que habían presentado para el año que viene, preveía un 33% de inflación, cosa que es muy difícil de prever que así sea con los números que estamos viendo en la actualidad. Ha sido una constante en los últimos presupuestos esto también, lo de la inflación mal pronosticada. Pero, ¿saben por qué? Porque en definitiva hay una regla en lo presupuestario, que uno cuando presupuesta un número de inflación y después la inflación es más, la recaudación es mayor. O sea, es el mayor impuesto que hoy tenemos sobre la sociedad, es la inflación. Entonces, cada vez que uno tiene por encima de la recaudación, puede reasignar partidas. Lo que hace un pronóstico subvaluado de la inflación para el año siguiente es tener la posibilidad de disponer de partidas que exceden lo que uno pensaba que iba a recaudar para poder darle otro destino. ¿Qué es lo que viene ocurriendo en todos los años? Sí, bueno. Se ha pronosticado, yo me he ilusionado mucho con los pronósticos de inflación y no se cumple hace 10 años por lo menos que le pifian todos. Pronóstico de inflación, pronóstico del dólar, digamos que vienen de la mano. No, entonces, en definitiva, lo que ocurre con el presupuesto que habían mandado para este año, para que ustedes se den una idea en lo que hace a transporte, el presupuesto enviado por el ministro Guzmán para el año que viene, en el transporte para todo el interior del país, era de 27 mil millones de pesos. Cuando este año hemos ejecutado o ha ejecutado la nación para todo el interior, 28 mil millones de pesos. Ahora, ¿no hubo ahí un reajuste supuestamente en esa negociación que se suele dar, puertas para adentro de la Cámara de Diputados, por parte de las provincias, por lo que se decía, era como que varias provincias habían dicho, bueno, ok, podemos ir hacia la aprobación del presupuesto, siempre y cuando toquen, por ejemplo, este punto? Había mil millones de pesos menos que para el año que viene, o sea, que nominal, con la inflación que hemos tenido este año, era entre un 60 y un 70% menos. Ya se hizo insostenible para la gran mayoría de los gobernadores que venían haciendo una crítica soslayada, una crítica personal, por ejemplo, en el Consejo Federal de Transporte se veía esta crítica, pero ya esto era como prácticamente una mojada de oreja, ¿no? O sea, poner menos plata nominal para el año que viene, de lo que íbamos a ejecutar este año, ya era insostenible. Por lo tanto, todos los gobernadores salieron con este reclamo. Por eso yo digo acá, el peronismo local se quedó solo sosteniendo esa política nacional, porque el resto del peronismo, del resto del país, sí levantó la voz, porque ya llegaba a un punto insostenible. De un día para el otro pasó de 27 mil millones a 42 mil millones, que no es otra cosa más que mantener la misma situación que tenemos hoy, ¿ok? Porque en realidad esa suba, si vamos a términos reales, es lo mismo que vamos a ejecutar este año. Entonces, por lo menos no perdíamos la situación en la que estamos actualmente. Una situación en la que estamos actualmente, que nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo, que nunca ha habido en la historia una situación de inequidad tan fuerte entre la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense específicamente, y el interior del país, porque cuando a ellos les subsidian el 100% del costo del colectivo, de los trenes y de todos los medios que ellos tienen, que son muchos más diversos que los que tenemos en el interior, a las provincias nos estamos haciendo cargo, en el caso de Mendoza, de un 67% del costo. ¿Y acá no pasa lo mismo puertas para adentro? No, porque nosotros... ¿Por los departamentos más alejados de la provincia? Hay una diferencia. El transporte es provincial acá. En el resto de las provincias, el transporte es municipal. Y ahí sí puede ocurrir que el gobernador le envíe más o menos partida a cada uno de los departamentos. Nosotros administramos el 100% del transporte. ¿Eso qué significa? Nosotros, por ejemplo, cuando asumimos, en la media y larga distancia, que sería hoy el interior, las empresas se solventaban solamente con el pasajero transportado. Por lo tanto, el boleto era mucho más caro en las zonas urbanas del interior que hasta un 30 o un 40% que en la zona urbana de Gran Mendoza. Eso nosotros lo corregimos. Hoy, por ejemplo, sale 25 pesos en el Gran Mendoza, sale 25 pesos en la zona urbana de San Rafael, 25 pesos en la zona urbana del Este, en el Valle de Duco y en la Valle. O sea, hoy hemos eliminado esa inequidad. ¿Y cómo fue? Asignándole fondos. Hoy hay dentro del fondo de transporte de la provincia, que históricamente se ejecutó solo para el área metropolitana. Hoy hay un 40% que está destinado para el interior del país. Para el interior de la provincia, perdón. Entonces, hemos ido reduciendo estas inequidades. Después hay cuestiones administrativas de fondo que son un poco más complejas, pero han habido distintas licitaciones en distintos años que hacen imposible una planificación conjunta. Se licitó en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2013, distintas líneas para las mismas zonas. Eso implica que la ecuación económica que se tuvo en cuenta no se tuvo en cuenta en su conjunto, sino en cada una de las líneas. Y eso hace muy difícil poder hacer una planificación integral. Nosotros empezamos en el 2019, sobre el final del 2019, una tarea para reunificar todo eso y hacer una licitación para todo el interior. Bueno, luego tuvimos pandemia, estamos en la situación en la que estamos, pero ya se han hecho las audiencias públicas en cada uno de los oasis, ya se están rediseñando esos recorridos con los vecinos, con los distintos prestadores del servicio y con la parte de planificación de la secretaría. No van a haber muchos cambios ahí en cuanto a recorrido, pero sí en la ecuación económica y es a lo que estamos apuntando. ¿No los recorridos? No, en algunas zonas puntuales sí, porque hay demandas que hoy están insatisfechas, pero en general no va a haber un cambio importante como hubo en el área metropolitana, digamos. Sí es la idea poder generar un sistema integral, poder planificar integralmente el sistema justamente para que no haya inequidades también en el interior y en la provincia. Lo que pasa es que cuál es la situación de la media y larga distancia que plantean algunos y que es real. Las zonas urbanas en los departamentos o en los oasis más alejadas de Gran Mendoza no son tan extensas y hay muchos distritos y si uno va por kilómetro en cada uno de los distritos, el precio varía. Pero en definitiva esas son situaciones que están atadas a la realidad de cada una de esas regiones. Pero en definitiva el urbano, que es lo mismo que ocurre en el Gran Mendoza, tiene el mismo valor, tanto en el sur, en el este, en el centro de la provincia. ¿La calidad del servicio en ese caso lo evalúan también? Si hay mucha distancia quizás entre lo que se ofrece para el sur y lo que se ofrece para el este, en cuanto a calidad del servicio. Bueno, en realidad nosotros ahora estamos empezando a evaluar la calidad del servicio, ya estamos con las encuestas de calidad del servicio, hemos encargado una encuesta de origen y destino de toda la provincia, cosa que no se había hecho nunca hasta acá en nuestra provincia de Mendoza. Y ahora queremos llevar para el año que viene el sistema inteligente de transporte que tenemos para el área metropolitana, poder ponerlo también en la media y larga distancia para tener mejor información y mejor calidad del servicio en cuanto a conocer los horarios, en conocer las esperas, en saber cuánto falta para que dé el colectivo. Bueno, dimos un paso importante en el área metropolitana de Mendoza, hoy somos la única ciudad de Latinoamérica que tiene el 100% de la flota de colectivos con GPS y ese GPS está a favor del usuario, en una aplicación que hoy tiene más de 200.000 descargas. Pero aparte de eso, nosotros ahora queremos dar el paso para llegar con ese tipo de información y con ese tipo de herramientas para el servicio de la media y larga distancia, que aparte nos ayuda mucho a planificar eso, porque sabemos exactamente minuto por minuto en dónde está cada uno de los colectivos, lo podemos cruzar con las transacciones. Y ahí por último, te cierro, Tano, hemos pedido, cosa que no hemos tenido eco todavía a Nación, que nos permitan llevar el sistema SUBE a toda la provincia. Y ahí sí ya igualaríamos el sistema, el servicio, con el Gran Mendoza. Bueno, hasta ahora nos han dicho que no va a ser posible, hemos avanzado con San Rafael este año. La verdad que ya hemos entregado más de 35.000 tarjetas SUBE, ya está funcionando en San Rafael, pero nosotros queremos hacerlo para toda la provincia, tenemos ese pedido que también nos va a ayudar a mejorar el servicio ahí. Bueno, bienvenida a la encuesta. Le digo que en algunos casos, sobre las unidades en sí, alcanza con darse una vuelta por la terminal y subirse para ver la diferencia que hay. Vuelvo al punto inicial de la charla. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, en definitiva, este gobierno en tres años... Con la que supuestamente no va a llegar en cuanto a cantidad de dinero. Este gobierno en tres años ha tenido un solo presupuesto. Por lo tanto, a nosotros no nos da una pauta de que tener o no tener el presupuesto vaya a cambiar algo. En definitiva, todas las partidas que han ido ejecutando, las han ido ejecutando, como hablábamos al comienzo, por mayor recaudación. O sea que hoy... ¿Pero usted no cree que se pueden poner un poco más inflexibles? Porque esto también tiene un costado político, ¿no? Algunos saben casi como un reto a aquellos que no apoyaron el presupuesto. Yo quiero hacer un paralelismo porque es inevitable. Nosotros en la provincia de Mendoza presentamos el presupuesto en septiembre. Todos los ministros fuimos a aplicar el presupuesto. Estuvimos durante un mes yendo a la legislatura. Los ministros con cada uno de sus equipos respondimos cada una de las preguntas. Lo cubrieron la gran mayoría de los medios. Lo veían, exponíamos, escuchábamos preguntas, respondíamos y dábamos la pauta de qué es lo que se había presentado y cuál era la razón y la causa. Acá se presentó en septiembre un presupuesto que se quiso votar en una semana y que en las 24 horas previo a la votación ingresaron 56 artículos que implicaban una erogación de 180 mil millones de pesos. Estábamos hablando recién que un gran esfuerzo hicimos para que el transporte del interior pase de 27 mil a 42 mil, 15 mil millones de pesos. Se metieron en 10 horas 180 mil millones de pesos. Nadie sabe cómo se va a recaudar eso, de dónde sale, si es con emisión, si es con deuda, si es con recursos, si es con un nuevo impuesto. Por lo tanto, esta velada extorsión de no me votaste, entonces no te va a llegar la plata. Nosotros, lamentablemente, porque esto es lamentable, esto no es una cuestión política, esto es una cuestión como país, se ha devaluado mucho la palabra del Gobierno Nacional en esto porque, en definitiva, cada una de las cuestiones que viene llevando adelante se contradice con lo que ellos vienen diciendo. Y un ejemplo mínimo es que en el 2019, por ejemplo, enviaron una ley, apenas asumieron, a los días de asumir, de emergencia económica en donde intervenían el ente que regula la energía eléctrica, el ente que regula el gas, y dijeron vamos a hacer un estudio porque acá ha habido una cuestión con las tarifas y vamos a hacer una segmentación. Llevan ya dos años de gobierno entero y no hay ni un párrafo escrito de eso. Lo mismo ocurre con el presupuesto. Por ejemplo, para tener en cuenta, se incluían como 300.000 millones de pesos para organizaciones que no estaban ni siquiera discriminadas en la lista de a qué se refería, sino de manera discrecional. Y siempre hago el paralelismo de que hicimos una pelea en todo el año de los gobernadores para asumir 15.000 millones de pesos el presupuesto de transporte, solamente para mantener la situación que está hoy, que como digo, es de las peores que hemos tenido en la historia. Si no llega, ¿es insostenible el valor del boleto? Que seguramente va a tener una modificación. Pero digo, ¿cuánto puede variar si efectivamente no llega un monto extra? Nosotros hemos tenido en cuenta, a ver, con el presupuesto que nosotros tuvimos que hacer, nuestro presupuesto, es el presupuesto que estaba antes. ¿Bien? En la economía, en la macroeconomía, porque no manejamos el dólar, no manejamos la inflación, digamos, las variables importantes que tienen que ver con el bolsillo, con el día a día de los ciudadanos, no lo manejamos nosotros, no tenemos herramientas de la provincia para hacerlo. ¿En dónde podemos hacerlo? En esto. Hoy tenemos el boleto más barato del país después de la provincia de Buenos Aires. 25 pesos que, el que paga 25 pesos porque casi no usa el colectivo, porque dentro del abanico de los 25 pesos hay gratuidades y hay distintos beneficios que se van repartiendo. Entonces nosotros vamos a seguir en esa línea en la provincia de Mendoza. Nosotros lamentablemente, aunque describan 40, 50, 10, que digan que no va a venir, que va a venir, nosotros tenemos que seguir gobernando. Nosotros, la pauta que vamos a tener es poder acompañar desde la provincia para que este servicio sea siendo accesible como lo es hasta hoy y poder entusiasmar a que cada vez mayor cantidad de mendocinos puedan utilizar el transporte tanto en el área metropolitana como en la media y larga distancia que vamos a seguir con esta política de que cueste lo mismo en una zona que en la otra. ¿Porcentaje? ¿Se anima a decir algo? No, porque todavía no está definido. O sea, estamos viviendo todas estas situaciones, va para un lado, va para el otro, pero esperamos que sea, como digo, mantenernos entre los boletos más bajos del país. ¿Cuándo deberíamos tener claro? ¿Cuánto va a salir el pasaje? Hoy estamos en un proceso que después de la audiencia pública se desgrava la audiencia pública, se responden las impugnaciones y pasa por dos organismos clave. Uno es la asesoría de gobierno y otro es la fiscalía de Estado. O sea, que estamos dentro de ese proceso administrativo. Yo creo que en enero ya vamos a tener alguna noticia. Natalia, estaremos con muchas expectativas siguiendo esto, porque obviamente es algo que influye mucho en el bolsillo de los mendocinos en general. Le agradezco la presencia, muy amable. Bueno, muchas gracias, que tengamos en programa. Ahí está, el secretario de Servicios Públicos de la provincia de Mendoza. Veremos qué pasa, cuánto quedará el boleto en nuestra provincia. Gracias. Gracias.